Un nuevo vídeo de Atlas y hoy chicos, vale, tengo algo que contar y es que ayer dejamos el barco, nosotros teníamos un barco mediano, que lo hicimos ayer Un barco mediano con cañones pintado de rosa, top full, top flama y top guapo Y lo dejamos ahí en un sitio que hacía mucho frío, vea, era justamente una isla congelada, una isla de estas de nieve Y lo dejamos ahí y dijimos, bueno, mañana seguimos porque es muy tarde y esas cositas, ¿no? Y tenemos que volver a base, teníamos el viento en contra, cosas que pasan en este juego, ¿no? Y bueno, vamos a dejar las cosas en armarios porque esta noche, estando aquí durmiendo, vamos a morir porque hace mucho frío Nos estamos cangelando a todos y hace mucho frío, ¿qué pasa? Dejamos el barco ahí y esta mañana, bueno, ahora me acabo de conectar básicamente para hacer directo Y resulta que hemos muerto y que no hay camas para volver En lo que yo digo, bueno, cojo y voy al barco, aunque no haya cama, que me parece muy sospechoso porque no la ha roto nadie Porque no me sale en el trivelof, me parece muy sospechoso, pero bueno, vamos a ir, vamos a ir Y esto es lo que pasa, os lo dejo en el vídeo y espero que os mole Ha pasado algo, ¿veis? Os voy a enseñar algo, ¿vale? Os voy a enseñar algo y es que, mirad ¿Veis la balsita esa? Somos nosotros, arriba se supone que está nuestro barco, ¿vale? Se supone que arriba está nuestro barco Todos morimos, no sabemos qué ha pasado No tenemos cama, mirad, mirad esto de aquí, mirad fast travel No tenemos cama No sé, realmente estoy aquí con Wolf ¡Wolf! Dime, niño ¿Estás preparado? Venga Dale, te espero Más vale que esté el barco ¿Qué opináis? ¿Creéis que va a estar el barco? Se supone que está por aquí enfrente, ¿vale? O sea, no puede haberse ido más lejos Pone que está el barco, o sea, la marquita pone que el barco sigue allí Está al otro lado de la orilla, ¿vale? O sea, vamos a tener que rotar un poquito la espera No, XB Hola, Sean, guapetón, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan, loco? Me cago en todo, tío El puto barco Teníamos un puto barco gigante con un montón de cañones No me jodas, tío No me maldito jodas O sea ¿Qué ha pasado? ¿Nos lo han robado? Mira, es que, es que, es bueno, es que ahora voy a enseñar lo que sale En cuanto llegamos allí, os voy a enseñar lo que sale Ahí estoy viendo un barquito, ¿vale? Creo que alguien ha venido, o sea, ha tenido que venir aquí Vamos a ver el nombre y vamos a apuntar, ¿vale? Datos, en plan No sé si, a ver si ha pasado algo, ¿vale? Apuntaremos los datos y veremos si ha pasado algo O sea, si ha pasado algo, esta gente ha tenido que ver algo Porque, claro, está aquí su maldito barco Vale Aquí hay un barquito A ver ¡Huloooo! Pero tiene que ver yo ¡Hulff! ¡Pum! ¡Wolf! Apunta, apunta datos, apunta, apunta Yonkou Pirates Yonkou Pirates, ¿vale? Apunta Tío, de verdad, os lo digo de verdad, tío, ¿eh? Estoy súper nervioso, tío Apunta datos porque a lo mejor Esta gente ha tenido algo que ver, ¿eh? Si no tenemos barco, sabemos a por quién ir, compañero A ver Barco, por favor Barco, 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 barco ¡Oper! Mira, hay una bandera aquí, ¿eh? Hay una bandera ¡Uhh! A ver Vale ¡Uhh! Hay una bandera aquí Ya veo No hice nada aquí Aquí no pone nada Tiene que estar por aquí, tío Vale Enfrente Enfrente Justamente enfrente Uy, está girando el viento, ¿eh? No me has robado ¡Uhh! ¡No! ¡No! No Puede Ser O sea, ¿ok? ¡Hello! ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿eh? ¿What the fuck? Eh, que nos han hundido el barco Vale Vale, chicos Voy a enseñar Bueno, espérate Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar, ¿vale? Vamos a mirar qué ha pasado O sea, vamos a mirar qué ha pasado Mmm No quiero sacar nada en clave Sin ver un poquito ¿Vale? O sea Vale El barco está hundido Entero O sea Está hundido entero Queda pieza Vamos a mirar debajo del mar Debajo del mar A ver si hay algo Tengo pulmones de acero En principio tendría que llegar A las profundidades, ¿eh? O que te... Hostia, me suena ¡Wow! ¡Lol! Mira nuestro barco, tío O sea Eh... Hola Joder, chaval, tío Es que de verdad, macho Es que la gente, tío Es que no entiendo No entiendo nada Placa, menos mayor placa No entiendo nada, tío Es que ¿Nos han hundido el barco? O realmente No sé, tío No entiendo nada O sea Bueno, para que tengo pulmones de acero, chaval Me puedo llevar todo lo que quiera de aquí Tengo... Macho, esto de estar de lado Es una mierda, ¿eh? A ver Compañero Nos han hundido el barco, pero ¿por qué? Porque sí O sea Vale, ahora cogeré armarios Madre mía, chaval O sea No sé Yo creo que ha sido porque sí, ¿verdad? Wolf, hay que pillarlo todo, ¿eh? Cierra la puerta cuando te salgas por si acaso Madre mía, chaval Mira, no puede moverse el gol Madre del amor hermoso, tío ¿En serio? Pero ¿por qué? Ha palmao Es que Es que En medio pongolo En medio pongolo En medio Pobre En medio Tío, es que de verdad Es que, tío Mira dónde está ahora No entiendo nada, tío Es que no entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta agresividad? O sea ¿Nos han hundido el barco? Ahora os voy a enseñar Os voy a enseñar lo que sale, ¿vale? O sea No quiero No quiero sacar conclusiones, ¿vale? Yo no quiero sacar conclusiones Eh No quiero sacar conclusiones Que no O sea Precipitadas, ¿vale? Vamos a llamarlo así Vamos a llamarlo Conclusiones precipitadas No las quiero sacar, ¿vale? Tenemos este Ustia El otro barco tiene más Tiene más peso, ¿eh? Habría que hacer el otro barco mejor No quiero sacar Conclusiones precipitadas, ¿vale? El otro barco tiene más Este cuál es? Este es el Patera Este es un pringado de barco Ahí va el otro Vamos al capperrante Que capperrante es la clave de todo Mira Vale A ver Dejamos cositas Por lo menos, mira El luz lo podemos salvar, tío Pero Tengo a Realmente tengo a las narices Tener que esto, ¿eh? Tener que Mirad, mirad Os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí Quiero O sea Quiero que me digáis Qué os parece Hay varias opciones, ¿vale? Se pueden manejar Varias opciones Está muy bien Pero Vamos a intentar sacar Una conclusión clave Entre todos, ¿vale? O sea Mirad Este es el Lock, ¿vale? El lock Pone, ¿vale? Nos han Han muerto Ha muerto Ha muerto gente Ha muerto mucha gente, ¿vale? Aquí MacDragon ha muerto Bueno, ha muerto Por ciclo Nada que ver Esto nada que ver ¿Veis? Aquí empieza Lo raro, ¿vale? Esto me parece Súper 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 Raro, ¿vale? No pone Que alguien me haya roto el barco Igual que morimos nosotros Igual que rompen una pared Igual que rompen algo Cualquier cosa No pone Absolutamente Nada ¿Qué pone? Ship No, no, no Número, número Was removed From The company ¿Hola? Bueno, compañeros Un momentito Estoy aquí de nuevo Y tengo que decir Que es que Estamos tranquilamente Surcando los mares ¿Vale? Estamos surcando los mares Cuando de repente Han venido dos parguelas ¿Vale? Sí, dos parguelitas Y nos han chocado Nuestra barca Y como que se han puesto chulos Y bueno La cosa acaba tal Que así Equipate que le vamos a dar candela A esta gente, ¿eh? Pues listo Salta al pecho, tú Vale, bien útil ¿Dónde está el inútil? Se ha saltado el notas, ¿eh? Sube 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 ¿Se ha tirado el agua? Está ahí Se me rompe la esto, tú Estamos subiendo a mí Una pistola Y escopeta Una espada Está ahí, ¿eh? Está en la cama 5, 4 Venga, tú no me jodas, loco Es uno Venga, va, hombre Pumba Venga Crack A tomar por culo Vamos, 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 vamos Recarga, hijo mío Voy a tirar con el pegado, tú Recarga 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 No lo veo Persíguelo Persíguelo, Wolf Persíguelo ¿Puedes ponerlo? Vamos a por ellos A por ellos Pues listos, tú Tú persíguelo Vamos a ir a por ellos Pues listo A ver si los veo ¿Tengo más armas? Si puedo regalar más pistolas Mejor que mejor ¿Vale? Tú vas a venir aquí A tocar las narices, ¿eh? Venga, Crack Suerte en la vida No los veo, ¿eh? Sigue, sigue Tienen que ir a por ahí Tienen que estar por ahí Los reventamos Toma por culo A ver si los vemos Esto es inútil El abordaje Al abordaje Le voy a pillar un Ese ha probado mi acero ya O sea, mi bala A ver si los vemos, tío ¿Dónde mierda se han ido Esta gente, tú? No pueden venir muy lejos, ¿eh? También te digo Mira, ahí están ¿Dónde? No los veo, ¿eh? No los he visto yo Al frente, a la izquierda Eran uno, dos y tres Los valientes mosqueteros Y su amigo el barco fantasma Siempre va con ellos Estamos jodidos, Wall Nos van a reventar Y como no tires el culo Te van a petar Ay, Wolfito No llores más por mí Que me viene un barco fantasma De frente Y nos van a pegar un bucaque Estamos más jodidos Adiós ¡Oh! Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Mira la asesina Se da la vuelta Se da la vuelta Date la vuelta Date la vuelta De verdad Es que Es que para qué Habré dejado conducir a Wall Es que para qué ¿Por qué? ¿Estamos llegando a la isla? ¿Es nuestra isla esta? No, ¿no? No, es la de arriba Bueno Pues se ha quedado Una buena tarde, eh Compañero 7000 de vida Qué guay Aquí viene una alfa Venga Boom Mira, mira Mira, chicos Que vienen ¡Woohoo! Guaya Dejadme en paz Inútiles Que os parto la cabeza, eh Uf, Dios Que os parto la cabeza, mi endundis ¡Woohoo! No, 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 no Tú no, tú no, tú no Tú no, tú no Tú no, tú no Pégale al otro A ver si te pega a ti Desgraciado No, no he pegado a otro ¿Pero qué has hecho? Igual no he pegado a otro también ¿Pero qué ha pegado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Han pegado? Llegamos a isla Llegamos a isla ¿Tú crees? Yo no lo creo, eh 4.000 de vida ¡Me repara! Que no se puede Que no hay materiales Si no ¿Hemos tirado la madera? ¿Hemos tirado la madera? Tenemos Me falta madera Mierda, no hay madera ni una, tú ¿Tienes madera, Wolf? No No hay nada de madera, tío Barquito Dejadnos el pan No pasa nada No me he hecho una malo ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué me pasan estas cosas a mí? ¿Se da la vuelta? ¿Se da la vuelta? ¡Hace la vuelta, tío! ¡Hace la vuelta! ¡Pesao! ¡Mira cómo disparan! ¡Buah! La muerte ha llegado para todos ¡Es que nos dan, tío! ¿Por qué nos dan? 1.500 de vida, Wolf A ver Bueno, di adiós al barco Pero, no veo Bueno, pues tres cuartos de hora Para ir a recoger el barco Y parece ser que nos lo han hundido ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Soy Yo soy aquí ¿Se puede coger las cosas? Yo soy aquí un tiburón de los mares Lo más épico de todo el directo Tío, de verdad Es que no puede ser, tío Es que, ¿por qué? No pasa nada Yo soy un medio tiburón A mí me conocen como Chori el tiburón No te preocupes El loot Es que no he cogido nada de loot, tú ¿Dónde está el loot? Que lo estoy buscando ¿Y eso? ¿Lul? ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Pero, tío Pero, tío Pero, tío ¿Dónde está mi casa? Tío Hay ocho millones de camas Y no había mi casa ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo, tío? Para merecerme esto, tío ¿Por qué? Puto Wolf Me cago en su prima Todo el loot recuperado No pasa nada Qué bien Esto, a por... A por tesoros Si te quiere venir Azúcar ¿A por qué? ¿A por qué vais? A por tesoros A por tesoros Me pongo una de frío Y en qué barco vamos Eh, no En habrá coger alguna Balsilla o algo Porque no tenemos más Se nos ha roto el otro Lo grande Vale, pues voy a guardar el oso Que es ahora mismo El animal más Más valioso que tenemos Y preparo el equipo Para viajar Ok Bueno, ¿Algún cofre de estos Está aquí al lado? Buscas aquí a ver enterrado, eh Si, pompillo, músico Estoy buscando aquí a ver enterrado Esta es la de arriba Fijo O sea, esa queda allí ¿Ves esa que acaba en punta? Pues esa, la de arriba Justo la del lado del barco Ya, ya Cuando subas lo verás ¿Qué pasa? Ojo Mira el agujero Qué agujerazo, ¿no? Madre mía Este necesita No sé, no sé No sé qué esperamos de él Si pones el armario Mejor también Sorry, eh Dragon, te veo Muy negativo, eh Te veo muy negativo Vamos a ver Grumetes Ya tengo el armario ahí Dejar todas las provisiones Y esas cositas A ver Por si nos rompen algo Vale, perfecto compañeros Está ¿Sabe dónde está el mapa, no? O sea, el de este del mapa Justo al lado de la otra isla Tío, pero bueno Con esto es más rápido Pero claro Hay que esquivar barco fantasma También lo digo Es justamente la isla Para donde iban aquellos Sí Justamente la isla de aquellos A ver si A lo mejor tenemos suerte Y les pillamos, eh Y los pillamos Eh, Dragon Te pongo aquí las Eh, Dragon Te pongo aquí los de estos Te pongo aquí las herramientas Acompañame Ah, ok No, he hecho acopio de Vale, vale, vale Eh, me voy a subir vida Por si ahí peleaba algo Vale, pues podemos irnos ya, ¿no? Está todo Falta nogueras, ¿no? Sí, haría falta hogueras Y meterles un poquito de caña Voy a por Voy a por madera Hay madera aquí Por eso, eh Hay madera Pero claro Falta flint y piedra Bueno ¿Qué tal la vida Dragon Quest? ¿Todo bien? ¿Dragon? Nos llevamos a uno Vaya, vaya He fallado Nos llevamos a uno Y se pone a FK ¿Vale? Vale Vale El tío como sube Amai Que clase de gente me junto De verdad Si es que la culpa es mía Al final Al final, chicos La culpa es mía Es que no sabe ni subirse ahí arriba Sorry, se me fue la conexión Ah, amigo Bueno, pues se ha quedado ahí pensando, eh Mirando a la nada Pensando en todo Míralo Si, si, se ha quedado ahí No, trago Parece un caballero ¿Tú? Esta que está thinking No, no Si parece un caballero Y todo ¿Tú? Pues qué pena No hace nada El quality ¿No? Vaya Se ha puesto a dormir de golpe Claro Tercer intento Bueno, se ha quedado arriba ya Por fin Me ha costado, eh Se me fue la conexión Pensando en matar a Chori Pero si no, se ha subido ahí, loco Si estás en Ah, no Están volando Yo te veo volando ¿Y ese? Ah, es un mal dragón No, se ha despertado de nuevo, tú Pero esta gente Ok Es que estas velas son una caca Tenía que haber puesto las otras A ver Vamos a rotar un poco, eh Porque si no Aquí el viento Hay que hacer que nos vaya más a favor Ahí Ahora Ahora vamos bien, niños Ahora vamos bien, niños Eh Creo que vamos mal ¿No vamos al norte? ¿Sí? ¿No? ¿O no? No ¿Dónde hay que ir? ¿Estamos yendo para abajo? A ver ¿Dónde estamos yendo? Vale Hay que ir al norte Entonces hay que ir para Hostia No puede ser Para la derecha Gira para la derecha El ancla El ancla No está echada A ver si va a ser un Kraken ¿Te imaginas que ahora sale el wey? Nos agarra Y se da una animación To guapa, tú Estaría to full, eh Y se cayó Y se cayó Se para el barco Empieza a salir tentáculos Así por los lados Madre mía ¿Te imaginas? Me lo hago encima Vamos Estaría todo guapo, tú Se me va a peto Lleva una tarde de caídas El servidor este Que no es ni medio normal También nos diga Sí, sí Lleva un par de caíditas Bien buenas, eh Ya está subido la piel Otra vez Lo bueno es que creo que si nos caemos todos este barco se para ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Pues seguimos en marcha, tú ¿En serio? ¡Vamro! Estoy entrando Espérate que yo me voy a caer Pau, me vais a ir en el barco igual, creo Si os caéis más avisáis que paro ancla O sea, que paro vela Al menos nosotros ya El que va es mágico Madre mía Tú me caes bien Me caes bien Compañero Que va es mágico Me caes bien Tal cual ¡Eh! ¿Han matado al dragón? ¿No? ¿What? Chicos, ¿estáis preparados para lo que se viene? Yo no estoy muy preparado La verdad, eh Yo, como sea de voces La isla Estamos jodidos A ver, llevamos escopeta y eso ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha golpeado? Ha sido el gancho Eh, ¿dónde vais? Que es la isla esta que tenemos aquí a la derecha ¿Es eso? No, no ¿Es eso pequeño? Sí, es eso Sí, es eso La que me has enseñado antes era esa ¿Ah, sí? Sí No, no puede ser Esto es tan pequeño Abre el mapa Abre el mapa ¿Es eso tan pequeño? Uy, por favor Que sea esa Uy, por favor No entréis ¿Es eso? Vale, eh No podemos tirar, eh No jodas, ¿es eso, tú? ¿Es verdad? ¿Es eso, tú? Eh, ¿aparcamos aquí y vamos nadando o qué? No, estamos muy lejos, capital Eh, sí Yo acercaría un poco más Vale, pues espérate Es que ahora ¿Para dónde gira el barco? Es que Vale, voy a girar el barco a la izquierda, ¿vale? En dirección de la pela Vale Es que no sé A cuánta profundidad estamos, tú Eh Vale, voy a girar las velas, eh Ahora que tú me digas No, yo creo que ya está, ¿no? Estamos aquí A ver que Vamos a atajar el barco al final, eh Vale, ahí, ahí, ahí Aparcamos aquí Aplicar la pela Vale, perfecto Vale, pues parece ser que es esto, eh La que hay ahí es la de hielo, tú A ver, coge el tesoro que lo tenemos aquí Pues macho, no puedo pasar por la hoguera ¿Habéis cogido el tesoro? El... ¿Habéis cogido el mapa del tesoro? Eh, no Yo cojo pala Dime que no lo lleva el dragon ¿El mapa? Yo no lo tengo No, el dragon ¿No? ¿Se lo he dejado a dragon? ¿Y dragon se lo ha dado a quién? ¿A quién se lo ha dado? A mí no No me jodas, vamos No me digas que se ha quedado en el que se ha caído del barco No me digas que se lo ha quedado dragon Yo no me he quedado sin inspeccionar la isla, eh No está tampoco aquí No puede ser, tío Sí, amigo Sí, amigo No puede ser, tío ¿En serio me lo estás diciendo, loco? ¿En serio me lo estás diciendo, y si en el cofre ni en eso no hay cofre, no? A ver, la isla no es muy grande, igual, no sé Vamos, yo llevo una pala, voy para allá Estaba en el centro de la isla más gorda Estaba como en el centro de la isla Yo lo mato ¿Qué? Sí, yo también Lo mato Madre mía, pero a eso suerte le pasa tonterías, tío ¿Habría inventado ninguno? ¿Seguro que ninguno lo tiene? No, yo no lo tengo, eh Lo he mirado ya A partir de ahora, cuando llevemos un mapa encima Se consulta y se dejan en un armario o un depósito dentro del barco siempre, eh No lo llevemos encima porque va a pasar esto Tienes que tener el mapa equipado, si no, no sale Me cago Si no, no sale, aunque entierre Aunque me ponga a cabar en el centro de la isla, ¿no? No jodas, tío ¿En serio me estás diciendo eso, tío? ¿Tu dragón me ha dicho que lo había dejado en el lezo? A ver Estamos justo en el centro, tío Donde marcaba el mapa Me cago en... Tío, no me jodas, loco Mira el azul, ¿sabes? Vale, chicos Pues esta es nuestra historia La historia en la que casi somos ricos Si no fuera por las 20 caídas que ha tenido hoy el servidor Que se ha muerto Dragon Que tenía el mapa encima Y que se ha jodido todo Pero bueno, no es culpa de nadie Ha sido culpa del servidor Que se ha reiniciado como 20 veces hoy Y ya está Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like si queréis más Y os ha molado Y nos vemos en la siguiente episodio Adiós ¡Gracias!